¿Puedes apurarte? Ahorita vamos a hablar ¿Has perdido? No me interesa, estoy acá porque tengo una sonida acorazonada que no me deja. Pero ahora vas a tener una sonida acorazonada y quieres viajar con él. ¿Está claro? La rusa, se va a matar, te pido. La rusa, se va a matar, te pido. La rusa, se va a matar, te pido.